Amo mucho tus ojos por tristes y por peligro Porque tiene el ritmo de negra ensoñación Son los que yo he estudiado en mis noches de medio Porque no viento en mí, saben engañar con traición Porque no viento en mí, saben engañar con traición Amo mucho tus ojos por tristes y por peligro Porque tienen el ritmo de negra ensoñación Son los que yo he estudiado en mis noches de medio Porque no viento en mí, saben engañar con traición Porque no viento en mí, saben engañar con traición Son bellos porque saben amar Negros como una noche sin luz Negros como una noche a traición Y tristes porque saben llorar ¡Gracias!